La sesión conjunta entre las comisiones de salud del Senado y Cámara Baja en que se discutiría la reforma integral al sistema de salud fue suspendida. Ellos generó una reacción de legisladores oficialistas quienes acusaron a la Comisión Salud de la Cámara Alta de estar torpedeando las iniciativas del Ejecutivo. El presidente de dicha comisión, el senador Rabin Trenat Quinteros, respondió enérgicamente a estas declaraciones. Desmiento en forma categórica lo expresado por la senadora Rosenberg y el senador Chaguán en el sentido que la Comisión de Salud del Senado quiere estorpegar los proyectos ejecutivos. Es falso. Desde que asumí la presidencia he citado dos veces a la semana y si quieren tres y cuatro veces lo vamos a hacer. Porque me interesa sacar la ley de ISAPRE, sacar fármacos 2, sacar cannabis, sacar salud mental, todos los proyectos que están pendientes. Pero no puedo aceptar que vengan a decir que por no tratar el proyecto de ISAPRE, las ISAPRE están subiendo los precios. Falso, señor Chaguán. Porque el proyecto de ISAPRE no contempla en nada el alza de los precios de la GES. Así que no le mienten la opinión pública. Y a la senadora Rosenberg, por favor, antes de estar haciendo críticas a la Comisión, por lo menos asista a la Comisión. Los senadores opositores determinaron no recibir al ministro de Salud de la Comisión mientras no se modifique el informe financiero para la ley del cáncer.